Hoy te digo, voy a volverme un poquito, te digo un reto bien especial, hasta Pamplona subiendo al Alto Escorial, este camino ya casi llegamos a la cima, luego les sigo mostrando la ruta, buen día. Este es el camino real de subir al Escorial, se están montando un poco y, pero siempre se ven las piedritas, por aquí bajaban los cargueros que traían mercancía desde Boyacá, desde Boyacá, imagínense, pasaban por, paramos el almorzadero, recorriendo esto. Y se dirigían hacia Venezuela. Estamos hablando de la época de la colonia, ¿no? Vemos más tarde. Aquí se complica la cosa porque toca bajarse uno y subirse un poco ahí y volverse a bajar porque el camino se pone complicado. Está oscuro por acá, no entra el sol. Hay que tener mucho cuidado por doblarse un tobillo, entre estas rocas. Bueno, ahí vamos saliendo. Mucha roca no deja trotar con firmeza. Con firmeza. Volvemos al empedrado. Ganiza las rocas. Anoche brilló un poco allí tarde, llovió un poco. Vamos a salir al Alto Escorial. Saludos a mis estudiantes, Pablito y Brian, me los encontré abajo, empezando. Bueno, os invito a replantear un poco la vía, ¿no? Los estudiantes lo aprecian a uno. Qué bonito es eso. Muy bonito. ¡Wow! Sí, al Alto Escorial. Ahorita empiezo a bajar por acá, por este sector. Pues ya les voy a mostrar. Por ahí empiezo a bajar. Vamos a hacerles un poco una vista última de Pamplona. Oh, parece que va a llover en Pamplona. Ahorita que no me llueva en la ruta. Entonces, esta va a ser la ruta a seguir. Entonces, empiezo a bajar. Estoy por los 50 minutos desde la casa, desde al lado del Faría, hasta aquí al Alto. Empiezo a bajar. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí toca bajar con bastante cuidado por lo que les digo que una lesión o algo y vengo solo y hay que cuidarnos. Espero nos vemos ahí adelante en la carretera cuando salga de acá.